¡Hola, biocuriosos preciosos! ¿Cómo están? Mi nombre es Dulce Díaz y en Preguntar al Biólogo respondemos tus dudas sobre la biología, los seres vivos, incluyendo los que te encuentras en casa y los biólogos con un poco de humor. ¡Bienvenidos! ¡Hola innovadores! Mi nombre es Alejandro López, creador del canal de Innovamad y los invito a visitarlo para conocer recursos para la innovación en enseñanza de las matemáticas. Así mismo podrás encontrar algunos cursos de matemáticas de nivel universitario. ¡Hola! Soy Karen y divulgo ciencia en mi canal La Ciencia de Trance y por cierto tengo una sección dedicada a mujeres científicas. ¡Hola! Mi nombre es Santi Paul y mi canal de YouTube se llama Sunshine en donde podrás encontrar información científica relacionada a las áreas de las ciencias químico-biológicas. ¡Ahí nos vemos! ¡Hola chicos! Yo soy Elim de Brinbites y en el canal van a encontrar temas de psicología y neurociencias. ¿Qué tal discipulitos? Soy Sensei Edwin y enseño matemáticas y física en mi canal Sensei Mad. ¡Hola! Soy Ale de Explorando con Ale Monse y en mi canal te hablo de ilustración científica y naturalista. Además te doy a conocer la importancia que tienen algunos artrópodos como insectos y aracnidos. Y te llevo conmigo a los lugares que visito para que juntos conozcamos su biodiversidad y tradiciones. ¡Hola cowgirls y cowboys! Soy David García Zamora. Y si tú necesitas presentar el examen TOEFL y obtener la mejor puntuación posible, necesitas estrategias y tips y los encuentras en mi canal. ¡Pass your TOEFL! ¡Hola! Yo soy Rosario de Ojos de Bióloga. En mi canal podrás encontrar contenidos sobre biología. Por ejemplo, temas de insectos, aves, reptiles, hongos, anfibios. Así como muchos datos interesantes que de seguro te van a sorprender. Así que síguenos. ¡Bye! ¡Hola! Somos Jairo y Dan de Ciencillamente. Y hacemos videos explicando situaciones de la vida cotidiana a través de ciencia. ¡Ciencillamente! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Y tenemos dos canales. Uno de divulgación de ciencia donde participa regularmente en mi propia caricatura animada y hablamos de distintas cosas, desde qué ejercicio es el que quema más calorías, qué sucede cuando soñamos, hasta distintos neuromitos. Y otro canal de tipo académico donde enseño temas de ingeniería química y de vez en cuando publico información para docentes en general. ¡Hola! Mi nombre es Roberto Díaz Ibaja y soy creador del canal Paleos, la historia de la vida en la Tierra. En este canal abordamos cuestiones sobre paleontología, fósiles, evolución y un poquito sobre biología. Así que, los esperamos ahí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos del canal Conocimiento en un Clic, donde podemos aprender física y química principalmente. Nos vemos allá. Mundo Salvaje es un proyecto de divulgación y conservación llevado a cabo por tu servidor Armando Hernández, el cual tiene como finalidad llevar a la gente toda la fauna silvestre y la esencia de la naturaleza para demostrar cómo es en realidad. Todo eso en conjunto se llama Mundo Salvaje. Hola, mi nombre es Luis del canal Hablando D con tres puntitos. En este canal podrás encontrar datos de ciencias del espacio, ciencias de la Tierra, ciencia y tecnología y también uno que otro dato de docencia. Así que, si te llama la atención esto, ven a buscar mi canal. Hola, yo soy Lili de Biolovers y te invito a que nos sigas para aprender más sobre bio silvestre y la vida de biólogo. ¡Adiós!